¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya. Tenemos, y voy a sacar las otras, tengo una que por ahí nos mandó el buen Zabala, me gusta mucho, justo ya se hizo del baño, pero bueno voy a empezar con las de acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé de qué cruza venga, realmente esta fue pago por un servicio que hice por ahí con un criador y me pagó con esta y otra serpiente. Entonces ya como tal no me dijo cuál fue la cruza ni nada, pero bueno lo que alcanzamos a ver leucística de ojo azul porque tenemos leucísticas de ojo negro pero en el caso de ella es azulito el ojo. Sí, sí, se le alcanza a distinguir un poquitín ahí, obviamente por la luz no se ve tanto pero sí, no está preciosa esta, está pitón. Todavía le falta bastante por crecer. Bastante por crecer, igual acaba de comer tratamos de no manipular como tanto para evitar que vaya a regresar la comida. Esta sí es la que te decía yo de Zabala. Esta su fase es una pastel orange dream yellow belly banana. Correcto. Todo eso. Todo eso trae aquí. Estos puntitos son parte de esa... Del banana. Ok, ok. Eso es lo característico de los bananas, los puntos. Así como cuando se pinta un plátano cuando ya está madurito es justamente lo mismo. Igual acaba de comer, trae su ratita, entonces vamos a regresar. Está hermosa. Sí, no, no, está muy bonita esta. ¿Ya están sexadas estas, amigo? ¿Todo? Sí. Ese es un machito. Las dos que vienen ahorita, las dos son machos. Ok, ok. De este lado tenemos otra pitón bola. ¿Viene ahorita? Enchivost. Este es enchivost. No, no quería yo eso. ¿Cuál quieres? Ah, la amarillana. Ajá, la Bumblebee. Ajá, la Bumblebee. Ahorita nos van a enseñar... Amarillo y marrón, ¿sale? Aquí es donde vamos a ver o a distinguir el trabajo que se hace con la cruza selectiva, ¿sale? La diferencia en patrones y en colores. Esta es otra fase. Esta es una Enchi Bumblebee. Ok. Un machito y una hembrita. La hembra ya tiene un buen tamaño y este machito pues todavía le falta crecer. Está precioso este color también. Este lo trajimos de hace... ¿Un animalio, dos animales? Dos animales. Ok. Tiene muy buen tamaño. Sí. También llegó cría y ya. Ya va entrando a juvenil. Tamaño, sí, considerable. Ok. Y acá tenemos esta otra. Nótese que en Pitombola traemos algo por ahí con los amarillos porque casi todo es en tonos amarillos. Ok. Esta en teoría nos habían dicho que era un Killer Bee pero bueno ya por ahí checando este con algunos otros creadores y demás pues al parecer no es tan Killer Bee que digamos. Ok. Entonces vemos que trae por ahí a Spider por el patrón de líneas. Entonces bueno. Si el Killer Bee sale de combinar el Spider pero pues hay que estar checando ahorita. Obviamente cuando crezca y se logra hacer por ahí la reproducción ver que sale para tratar de entender exactamente de dónde o de qué viene. Claro. Sí, como bien dices los colores que ustedes están... Bueno, que tienen en su stock pues sí son muy de ese tono amarillos. Ajá, ajá, ajá. Pero sí tenemos un nominal, sí tenemos por ahí un Spider sencillo sin más y que sí son los tonos marrones ¿no? Que es como en teoría los tenemos de manera libre ¿no? Claro, claro. Excelente. Y de este lado te voy a quitar la mesa amigo. Sí. No, no, pasa. Ahí me quedo, ahí me quedo. Sí, sí. Ajá. Te voy a enseñar. Ah, bien. Tuvimos puesta de pitón bola. No estamos 100% seguros todos los huevos. Desde que se metieron a incubar no hemos abierto la incubadora, entonces ahorita vamos a ver qué hay. Son seis huevitos. Los tengo así porque, revisándolos al momento de que oviposita la hembra, estos dos sí los veo viables a diferencia de estos cuatro. Incluso vemos que se ven ya manchados. Olvídense de los circulitos y las líneas. Esas son marcas que yo voy haciendo para ver dónde está el embrión, cuál era la cara que tenía hacia arriba cuando lo pone la hembra. Pero ya vamos a ver que el cascarón, por lo menos en estos cuatro, ya se ve manchado, ya no se ve en una coloración normal. Claro. Les damos una pequeña oportunidad unos días y ya de plano vemos que no nada se van a desechar y continuamos el proceso de incubación artificial de los otros. Entonces, vamos a ver qué pasa dentro de unos días. Son 55 días aproximadamente. Puede variar más o menos, pero hay que estar llevando la cuenta. Ok. Entonces, vamos a ver qué sale de aquí. Listo, perfecto. Y de hecho los veo bastante grandes, yo pensé que eran un poquito más pequeños. No, sí son grandes. Ok, ok. Entonces, por ahí. Ojalá ahí sí. ¿Me bajas mis tonis, amor? Bajas mis tonis, mis tonis. Claro, yo tengo que presumir mis tonis. ¿Qué son los tonis? Esa es otra primicia para tu canal. Gracias, amigo. Perfecto. Estos... El nombre es Megasoma Elefas. Cuando nosotros los compramos eran unos gusanos blancos grandotes. No sé si por ahí tenga yo la foto, te la comparto para que la podamos estar pegando ahí si tienes oportunidad. Sí, claro. Y ya empezamos a... O ya pasamos a la parte de pupa. Ok. ¿Sale? Ay, qué chula. Es esto. Sí, sí. ¿Sale? Siempre me han encantado estas cosas. Voy a quitar ya la muda. Es asqueroso, me encanta. Sí. Viscosos. Viscosos, pero sabrosos. Pero sabrosos. No, qué chula. Esto es lo que ellos mudaron de que eran gusano. Estas eran como sus mandíbulas. Que muerden muy fuerte. Muerden fuerte. Me consta. Sí, sí, sí. Y ya retiré esta piel y ya vamos ahorita en la parte de pupa. ¿Sale? Excelente. Las dos son hembras. Supuestamente la persona que nos las vendió es Jorge, que igual está con Charlie. Y nos había dicho que pudiera ser hembra y macho. Las dos salieron hembras. Por ahí vamos a ver qué podemos hacer un poquito más adelante. Pero ahorita estamos en esta parte. Y para que vean exactamente qué es lo que va a salir de aquí cuando ya se escarabajo. Te paso la imagen para que vean lo que es el megasoma elefas o el escarabajo elefante. Excelente. Sí, sí, sí. Pero si no hay. No, son unas cosas enormes. De hecho, digo, no sé. Creo que obviamente al ser en una etapa de pupa, ¿me dijiste? Pupa. Pues todavía le falta un tamaño considerable ya cuando ya son pues escarabajos. Escarabajos. Sí. Sí, de hecho aquí más o menos por lo que he ido viendo. Te digo, quien nos está asesorando mucho es Jorge. Por lo que he ido viendo, o sea, el escarabajo es grande. El tamaño de una mano. Entonces, sí. Te va a cubrir toda la mano. Sí. Mano chiquita. Entonces, ya de verdad muero por verlos en esa parte de escarabajo. Yo tengo dos meses para construir el terrario porque así necesitamos un terrario. Nada más que habrá que ver qué requerimientos son los que van a necesitar. Y a lo grande con esto porque sí. Excelente. Me gustó, ¿no? No, está precioso. Sí hay una ligera diferencia entre una hembra y la otra, pero es como mínima, ¿no? Pero sí, están a favor. ¿Y cuál es el promedio de vida de estos insectos? Pues, va a variar si se reproducen y si no se reproducen, según lo que he estado viendo. Muy experta en esto, no soy. No traigo tan fresco el dato de cuánto es lo que duran, pero sí tengo muy presente. Si se reproducen, viven menos. Si no se reproducen, viven más. Ok, ok. En promedio una hembra te llega a poner 50 huevos. Uy, bastante. Entonces, sí, estoy muy emocionada, muy ansiosa porque ya pasen a la parte de escarabajo. Entonces, ahí vamos, ahí vamos con esto. Excelente. Yo ni se burlaba mucho porque cuando hice la senda pupal y pues está ahí el gusano, parecía un aguacate ahí con su hueso. Y ya, a ver si es cierto, te sigues burlando. Va a estar ahí presumiendo. Que bonitos aguacates. Que bonitos aguacates, están preciosos. Sí, estos de momento no los tenemos en el plan de manejo del PIMS, pero ya estamos por integrarlo al plan de manejo para que por ahí podamos estarlos llevando a algunas de las exhibiciones y que vean el tamaño y lo que es un escarabajo. Un escarabajo, excelente, perfecto. Es decir, más al PIMS, ya registradas tenemos 43 especies diferentes. 43 especies en PIMS, Queen Snake, imagínense, o sea, estamos hablando de bastantes especies y de bastantes años de trabajo, de perseverancia y de constancia y de todo un poco, ¿no? No, está excelente. Y bueno, ahorita subimos esta, ya nuestra pequeña incubadora. Este, despacito, no me muevas mucho mis aguacates. Eso se dio medio raro, ¿eh? Tenemos incubando ahorita unos huevitos de tortuga sulcata. Acá tenemos una puesta de camaleón de velo. Estos toppers ya están dispuestos para la camaleona que va a impositar allá de la velo. Velo, aquí estoy haciendo por ahí un pequeño experimento. Si se dan, ya les platicaremos de qué se trata, ¿no? Esto lo que ahorita tenemos incubando realmente no tenemos mucho, falta ver qué más sale. Va a haber gente que se va a preguntar, ¿y por qué tienen acá tanto espacio y allá vinimos incubando otros huevos? No podemos meter los huevos de pitón bola acá porque son temperaturas diferentes. Ajá. Entonces, necesitamos estar controlando eso. Si le movemos la temperatura, ya sea a esto que se está incubando o se la bajamos a aquellos que ya también se están incubando, lo que vamos a provocar es que se pierdan las puestas. Entonces, por eso hay que tener por separado por temas de temperatura. Y de este lado tenemos, pues, un pequeño criadero cultivo de lo que es tenebrio. Este, no está como que tan, tan, tan grande todavía. Pero ahí va. Si son bastantes. Y es lo que también quiero mostrarles porque, pues, vean, están bien alimentados. Precisamente, Queen Snake se dedica y vende el alimento para estos tenebrios. Y también, ¿si ese alimento sirve para sofobas, amiga, y todo eso? O nada menos para tenebrios. Todo. Todo. O sea, todo lo que, este alimentito, lo que se ve más clarito, porque aquí abajo ya está como el desecho, ¿no? Pero ese yo se lo estoy dando a lo que es el tenebrio, sofoba, grillo, cucarachas, que es el insecto con el que nosotros alimentamos aquí. Y estamos viendo, o sea, ustedes lo ven ahorita, ¿no? En las diferentes tomas, aquellos animales que son insectívoros, ustedes se dan cuenta que sí van en ese proceso de crecimiento adecuado, ¿no? Entonces, todo parte de aquí, esta es nuestra base. Para nosotros es primordial, al igual que el insecto, la rata, nosotros criarla, estarnos alimentando de manera adecuada para que se vea reflejado en todos los demás alimentos. Claro. Bueno, pues es parte también de la PIMS. Ellos ya están empezando a vender estos tenebrios, alimento vivo, grillo también. No sé si nos queda presumir sus bolsitas, si tienen, de producto, amigo, para que los vean. Y bueno, pues precisamente haciéndoles la invitación aquí en Toluca o en Ciudad de México también, si quieren alimento. Miren, este es el alimento. Este es el alimento básico, ¿sale? Tengo alimento premium. No sé si me queda porque ayer vino un chico a comprar. La última. La última. Y lo manejamos de diferentes pesos, medio kilo o el cuartito. El premium lo vamos a identificar siempre porque es la de etiqueta negra y todo lo que es el básico es las etiquetas de colores, ¿no? Pero es básicamente eso. Esto es lo que nosotros ocupamos. Esto es por lo que nosotros alimentamos todo nuestro insecto. Y realmente por eso también nos atrevimos un poquito en esta edición de Animalia a sacarlo a la venta, ¿no? O sea, no es así como de, ah, lo voy a hacer ahorita para mañana vender en Animalia. No, o sea, ya lo veníamos probando de tiempo atrás. Entonces dijimos, bueno, pues yo creo que es momento de dar a conocer un poquito esta parte. Si tenemos por ahí pensado en algún punto, pues hacer el registro correspondiente, sacar las licencias que un alimento como tal lo necesita, ¿no? Entonces, para también estar garantizando un poquito esa parte. Sí, precisamente por eso quería que lo mostraran porque además de que pues obviamente tienen sus animales en muy buenas condiciones, ya lo hemos visto en muchos años que hemos estado acá viendo los videos donde aparecen. Los animales son bastante, bastante saludables, pero pues tienen un porqué también, ¿no? O sea, Johnny también se dedica ahí a criar rata, la rata está bien alimentada, los tenebrios están bien alimentados con alimento que ellos están ahorita ya produciendo. Y además, pues ya están produciendo más alimento vivo, que con este caso es el tenebrio, el grillo y que otra cosita me está faltando por ahí, amigo. El alimento vivo por ahora, hasta ahí vamos. Hasta ahí. Pero bueno. El tenebrio y el grillo ya lo estamos produciendo. Excelente. Bueno, de momento la cuca, ahorita se nos acabó la cuca porque así fue así como de alimentar, alimentar. Se vaciaron los cultivos, entonces ahorita no tenemos ya más que Madagascar, pero son contadas las que nos quedan. Entonces, pero pienso sí retomar toda la parte de lo que es la cuca, el tenebrio y el grillo. Excelente. Tenemos aquí estas preciosuras que nos quieren mostrar, que son estas ratas egipcias. Sí. ¿Qué son, amigo? Es la verdadera rata que estamos manejando ahora. Se la alimenta. Pero esta ladra, ¿no? Sí. Tienen forma de perro, pero no lo son. Son, es rata egipcia. No, pues unos preciosos sholoescuincles, medianos, toy, gigantes. Talla mini. Talla. Talla mini, tenemos lo que es variedad oscura, para que no nos vayan por ahí a poner cosas que no. Tenemos variedad con pelo, está ya por ahí en la sociedad canofila, está probándose esta parte. Ok. Siempre y cuando el pelo del perro no rebase los dos centímetros. Ok. Entonces, sí cuidamos también esa parte de la raza. Y tenemos las vermejas. Esos tres son niños y estas dos son niñas. Ay, preciosas. Evidentemente, pues están disponibles por ahí. Si alguien está interesado, pues pudiera contactarnos a través de las redes sociales o a través de tu canal. Sí, de hecho, ahorita vamos a, bueno, obviamente en la parte de la descripción vamos a poner sus redes sociales. Vamos a poner sus teléfonos. Sí. Y, pues, para que los contacten, si es que quieren un xolito, este, un xolito, este. Para que se vaya a acompañar. ¿Xolo o acompañado? Xolo o acompañado. Un xolito con pelo. Ya van a estar disponibles a partir del 10 de julio, que ya cumplen los dos meses. Se van con desparasitados y este, y con su primer vacuno. Excelente. Nacieron el 10 de mayo. Excelente. Fíjense, nacieron el día de las madres. Qué bonitas madres. Sí. Qué bonitos perritos. No, a mí me encantan los xolos. La verdad es que no puedo tener más perros ahorita porque, pues, mi akita demanda. Los akitas no pueden convivir con otros perros. Pero. Se lo voy a agarrar un bocado. No, sí, exactamente. No, sí. Estos sí andan matando a mi perro porque se le atoran el gañote. Claro. No, están preciosos. Obviamente es la invitación para que, pues, si quieren adquirir algún perrito xolo, este, anímense. Están muy bonitos. El tamaño. El tamaño, vean. Este, la estructura, todo. Están preciosos. Este tiene cara de ese meme que dice, este, unos pedillos. Sí. ¿Qué te pasa? Unos pedillos. No, no. Están preciosos. Están preciosos. Un pedillos. Muy bien. Bueno, pues, entonces, la invitación, amigos, con mis amigos de Team Snake es, pueden contactarlos para, número uno, este, este, exposiciones, en sus escuelas, en sus hogares. Ellos, incluso, bueno, ya me hicieron la invitación a una ocasión, un evento privado. Entonces, en lugar de contratar payasos, en lugar de contratar magos, pues, le das un giro completamente diferente a tu fiesta y, pues, contratas a mis amigos de Queen Snake para que, este, pues, lleven a sus animalitos. ¡Cállense, cabrones! Entonces, si quieren hacer una fiesta diferente, una fiesta única, inigualable y con una experiencia mucho mejor que llevar payasos, que llevar un mago, que, pues, también está bonito, pero, pues, es mucho más bonito llevarse un bonito recuerdo de fotos, convivencia con los animales y aprendizaje, sobre todo. Entonces, bueno, ellos están presentes en los eventos para este tipo, en exposiciones, en escuelas, en las escuelas, por si alguien quiere contratarlos también, o contratarlos. Sí, sí, sí. Este, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, pues, ellos amablemente me han invitado también a sus eventos y, pues, ahí estoy también yo muy feliz de la vida. Este, también, Lu, la licenciada Lu, se encarga de gestoría de PIMS, comercializadoras, UMAS, este, masca chicle, pegaduro, tiene viejos de a montón. ¡Ah! Pero, bueno, ¿estás interesado en una PIMS? ¿Estás interesado en una comercializadora? ¿Tienes alguna situación? ¿O tu gestor te falló? Pues, chécalo con Lu, porque Lu es justamente, pues, la hacha en todo esto de la gestoría. Ahí anda metida en Semarnat, anda peleándose con la gente, anda golpeando gente en Animalias. Bueno, anda haciendo de todo. Anda, bueno. Ya saben, chiste local y los que se lo sepan. Pero, bueno, ese es... El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Este, bueno, con ella es... La verdad es que aquí hacemos de todo. El PIMS, el PIMS, el PIMS, el PIMS, el PIMS, perdón. Me trago. Y, este, bueno, aparte, pues, también tienen a la venta algunos animales, algunos ejemplares. Los colibridos, pitones bola, varanos, tortugas, bueno, no tienen límite, casi de todo. Los cholos, este, también llegan a tener en venta estos hermosos perritos que tenemos aquí abajito. Esta raza, ¿cómo se llama, amigos? Ganadero australiano. Ganadero australiano. Y, este perrito, si me permiten mencionarlo, es un caso especial, es un perrito especial. ¿Por qué? Porque es un perrito con una discapacidad auditiva. No escucha. Entonces, es un perro que ha aprendido a estar con ellos, pero, pues, es a base de señas. Como ellos, él ha aprendido a estar con ellos. Es un perro que, incluso, a la vez anterior que vine, ahorita, lo veo ya bien tranquilo. Ya como que está pasando su etapa de cachorro. Y, y se ve súper bonito. Ellos me mencionaban que, también, su promedio de vida, tal vez, no sea tan largo por esta misma discapacidad. Pero, pues, yo, por lo que veo, pues, va en muy buen camino. Y, pues, si se adapta, todos los animales se pueden adaptar. Y, él, pues, digo, come, incluso, ladra. ¿Me decían ladra? Sí, sí, ladra. ¿Ladra? ¿Diferente? Sí, sí, se le escucha ladrido diferente. Esta raza tiene un ladrido muy agudo. Son ovejeros. Entonces, sí tienden a tener el ladrido muy agudo. Pero, en el caso de él, tiene un ladrido raro, ¿no? O sea, es agudo, pero ladra diferente. Ladra, ladra gangoso. Ladra. ¿Verdad? Esto es perecimiento. Se va a ir a casa. ¿Que sí? Sí. ¿Te lo empaco para llevar? Llegan a tener crías, también, en conjunto con Charlie. Este, también ellos, él tiene, y, pues, ellos de repente ahí hacen, este, sus movimientos para tener crías, por si en algún momento también les interesa esta raza, también los pueden contactar. Este, tienen venta de insectos, tienen venta de alimento para insectos, y tienen, y venden hasta calzones. Venden de todo. De toda la medida. Entonces, de verdad, de verdad, les hago la atenta invitación a que, pues, los contacten si necesitan algo, este, una asesoría, una, este, una venta, bueno, me viene una compra, perdón. Este, bueno, también donaciones, o sea, si no sabes qué hacer con tu animalito y ya no sabes qué, qué es, qué procede, y se te hace imposible, pues, también ellos tienen el espacio y las instalaciones para poder cuidar, este, ciertos animales, obviamente tendrán que contactarlos. Este, Win Snake tiene una, una parte, una ramificación que es su comercializadora, es, este... Wild Reptile. Ahorita se los pongo ahí, sí, ahorita les pongo ahí el logo, este, bueno, pues, ahí precisamente es su comercializadora, y por medio de ella es que todos sus animales están vendidos por la, toda la legalidad del mundo, con su documento, y, pues, acreditan la legal procedencia del animal como tal. Entonces, este, algo más que quieran promocionar, algo más que quieran, este... No, 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 ya cubrí todo. Ya lo, ya dijiste, todo no lo dejaste. Ya cállate. Es que, bueno, ellos hablaron ya todo el video, ahora me toca a mí, y además presumo, porque, pues, la verdad, yo agradezco mucho, este, que me den la oportunidad de estar aquí en, en sus instalaciones, ya desde hace mucho los he visitado, este, yo, pues, he venido, varias veces aquí con ellos, por cuestiones de, 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 de otras cosas como compra, o, o asesoría, o hasta nada más para echar chisme, ¿verdad? Pero, pero estamos... Cotorreviche. Exactamente, pero aquí estamos, y, bueno, ya les debía el video, y, pues, me, me, me gustó mucho estar aquí con ustedes, de verdad, este, ya lo había mencionado en Animalia, lo vuelvo a mencionar aquí, de verdad, John y Lou son unas personas que tienen una calidad de, humanos, de, de personas que, mi respeto, de verdad, tienen un angelote, y, de verdad, estoy muy agradecido, y, 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 para mí es un honor ser parte de, 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 de sus amistades, creo yo que soy su amistad. Claro, claro, sí. Gracias, amigos, pues, bueno. Puedes ser más amigos, si pudieras mandar una, este... Una zulcata. No, 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 zulcata. Una, este, caimán. Una caimán. Ah, una caimán. Como que no te, como que te estorbe y... Zavala, zavala, este... Una caimán, zavala. Ah, aquí hay un cliente. Hace falta, hace falta una aquí. Por ahí, por ahí dice que tienes dos, que para qué quieres tanto. Ya la tienes repetida, yo no tengo, entonces... No, y el buen Johnny, ¿desde cuándo quieres una, una caimán por ahí? Entonces, este, pues, bueno, de verdad, de verdad, es un placer para mí haber grabado este, este videíto con ellos, y, pues, ahí está la invitación abierta para que los contacten. En la descripción están sus redes sociales, su teléfono, y todo lo que necesiten para que los puedan contactar. Amigos, eso es todo en el video, muchas gracias, y estamos en contacto. Bye. Bye.